Se nos cae Valparaíso, se nos quema Valparaíso, y nos caemos y nos quemamos con él. Una canción no lo va a reconstruir, pero una canción puede construir memoria. La estela de los hombres que vuelen a humo. Cuenta un verano sin compasión, las manos negras, y los pies sobre las brasas. Se comate a un dios, incendia tu ambición. ¿Qué vamos a hacer? Con tanto humo calado en los pulmones. ¿Qué vamos a hacer? Con tanto fuego masticándonos la piel. ¿Qué vamos a hacer? Con tanto fuego masticándonos la piel. Con tantas culturas en estas reales pestañas. Solo espero podamos ver Solo espero podamos ver Solo espero podamos ver Canto sueto en la guitarra Canto sueto en la guitarra En la batería Canto sueto en la guitarra Solo espero podamos ver Solo espero podamos ver Solo espero podamos ver Muchas gracias